¿Qué es un placer recibir a Rafael Hernández, portavoz en las Cortes del Grupo Parlamentario Popular, para reforzar el trabajo que estamos haciendo en Benidorm en esta candidatura con un único objetivo, trabajar, hacer y en Benidorm crecer. Y Rafa ha puesto sobre el tapete numerosos temas que nos importan a los vecinos de Benidorm. Hemos tomado como un café en el Hotel Madeira, en el cual además se han surgido muchísimas preguntas, preguntas de gente de aquí para resolver los problemas de aquí. Y muy tranquilizador, porque ha demostrado la cercanía de unas Cortes Generales con los pueblos de España, con el municipalismo, porque ha trasladado también tranquilidad con las decisiones fuertes y los compromisos de un Gobierno de España comprometido, como es el de Mariano Rajoy, con todos los ayuntamientos. Y el paradigma Benidorm, un ayuntamiento que gracias a las medidas del Gobierno de España ha podido financiar en los últimos años más de 63 millones de euros. Benidorm tenía un plan de saneamiento en el año 2009 que financió 29 millones de euros de deuda. Y bueno, a partir de ese mes de septiembre de 2009 nos encontramos con que gracias a las leyes impulsadas por Mariano Rajoy, afloró esa deuda generada desde el año 2009, concretamente desde septiembre de 2009 hasta junio de 2012. que alcanzaba la friolera de 63 millones de euros. Gracias a esa apuesta importante del Gobierno de España de Mariano Rajoy por el municipalismo y por los ayuntamientos, un ayuntamiento mal gobernado por socialistas y liberales pudo financiar toda esa deuda y luego beneficiarse de numerosas medidas. Y al final hemos abordado temas tan importantes como una extraordinaria financiación para Benidorm por lo que es y por cómo es. Esa financiación que algunos reclaman y circunscriben al municipio turístico. Nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser como ciudad requiere el máximo esfuerzo de todos. Queremos la financiación justa para Benidorm, una política nacional que piensa y apuesta por Benidorm en todos los ámbitos y que es la apuesta del Partido Popular de España para Benidorm y de Benidorm para España. Es el momento. Gracias. 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 Gracias.